El Gobierno andaluz defiende la igualdad de oportunidades y la educación gratuita como principios básicos e irrenunciables. Es el mensaje que la secretaria provincial del PSOE ha querido hoy trasladar en defensa de la educación pública. Tras reunirse con la Federación de Ampaz de Cádiz, Irene García ha criticado las reformas que se pretenden introducir con la nueva LOMCE, a la que ha asegurado la Junta se opone frontalmente. La nueva ley atenta directamente contra los derechos constitucionales, ningunea de una forma clara a las comunidades autónomas. Prima, además, una moral religiosa frente a los valores éticos y cívicos que deben de tener todos y cada uno de los ciudadanos que pretenden salir precisamente de esa formación clara. Pero hay que destacar también que esta ley tiene muy claramente un carácter mercantilista, olvidando, por tanto, la formación integral de todos los niños y niñas. García ha cuestionado, además, la viabilidad y conveniencia de esta reforma, ya que a su juicio no logrará ni mejorar la calidad educativa ni el modelo al que viene a sustituir. Es una ley que está abocada al fracaso, sobre todo porque invalida lo que es la formación. Va a eliminar todos los refuerzos educativos y la atención diferenciada para aquellos niños que tengan dificultades en su aprendizaje y, por tanto, no va a acabar con el fracaso escolar, sino que únicamente va a establecer la evaluación como un instrumento de selección de los niños y niñas. Con todo, ha reclamado un gran pacto de Estado por la educación pública que garantice su continuidad más allá de coyunturas políticas.